¡Suscríbete al canal! Hola. Hola, Enrique. Hola, Marina. ¿Qué pasa? Que mañana mi madre está organizando una comida en casa. ¿Qué os parece? Anda. ¿Te viene? Hay piscina y un césped grande. Una corchoneta así, grande, grande, grande. ¿Quieres ir? Vale. ¿Sí? Vale, pues la llamamos y le decimos que sí. ¿A qué hora? Vamos, te levantes. ¿A qué hora? Cuando sea. Pues la mañana. Anda. Pues eso. Bueno, tú conoces a mi madre. Sí, sí. Que ya con lo que sea pues... La llamamos luego, ¿no? Vamos, que ya eso de la una cuando ya empiece el calorcito. Vale, vamos a bañarnos. ¿Te gustaría? Me la niego. ¿Te gustaría? Bueno. Bueno. Pues a lo dicho, nos vemos mañana. Gracias. Se le cae el chicle. Bueno. Pues eso. Bueno, pues yo llamo a tu madre. Venga. Venga. Ya nos vemos mañana. Ya nos vemos. Hasta luego, Marina. Hasta luego. Hasta luego. Ese es el leño que te he dicho que me gusta. ¿Qué será? Me gusta su cara. Y también los huesos. Vamos. 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 Gracias.